Vamos Izquierda Vamos Prontal Vamos, la encajona Eso es, dale Más rápido, vamos Izquierda Vamos Derecha Varios en la mitad Acá, más acá Frontal Dale Sigue Otra más rápida, otra más rápida Derecha Varios en la mitad Varios en la mitad Varios en la mitad Recuerda Ijerra Varios en la mitad Sigue ¡Frontaje! 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 ¡Vito!